bueno bien hola 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 amigas y amigas de youtube estaba buscando y encontré y encontré este de como dice el dicho martín es discriminado por su color de piel parte 1 de 3 la parte 2 el viernes que viene y la parte 3 bueno y la otra semana no no la semana que viene sino la próxima comencemos con esto empieza así como dice el dicho martín es discriminado por su color de piel arrancase bueno la típica molestia de colegio no el típico bullying el típico niño bullyingado todo por su color de piel mamá ay mamá ay mamá ay 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 ¡¿Qué dijo?! ¡Para, para, para, para! ¡Capo! ¡Habla en español, no en turco! ¡Mamá, apúrate! ¡Mamá, apúrate! ¿Un negro? ¿Qué es un chaco de eso en mi colonia? Vamos a darle un sustito para que se trepe al árbol. ¡Mamá, apúrate! ¡Mamá, apúrate, amigo! ¡Ay, Dios mío! ¡Hijo, pero ¿qué te pasó?! ¡¿Qué te pasó, mi amor?! ¡Casi me choca el guacho! Estaba jugando, y... ...pasó una camioneta muy cerca, casi me atropella. ¡Mi amor, esta ciudad es muy grande! ¡¿Y tu pelota de basketball?! Debes tener más cuidado, mi amor. Yo no sé qué haría si algo te pasara, corazón. Y... ¿Sobre decir qué? ¿Qué es Martín? Martín. ¿En qué idioma te hablo siempre, mi amor? ¡Habla en español, a la puta que te parió! ¡Boludo! ¿Qué es Martín? Martín. ¿En qué idi... ¡Ah! ¿Qué le dijo? ¿No escuché qué le dijo? A ver, quiero leer. Debes tener más cuidado, mi amor. Yo no sé qué... Quiero ver qué le dice. Quiero leer. Porque a veces hay que leer y a veces no. Si algo te pasa... A ver, la madre... ¿Y sobre ti en qué? Todo está bien. ¿Qué es Martín? Perdóname... ¿Y... ¿Perdóname qué? Ahora la madre está re buena. ¿Y sobre ti en qué? ¿Todo está bien? ¿Qué es Martín? ¿En qué idioma te hablo siempre? ¿Perdóname no sé qué? ¿Todo está bien? ¿Qué? A ver... ¿Qué es Martín? Martín. ¿En qué idioma? ¿Y sobre zichle? ¿Todo está bien? ¿Y sechales leímos? ¿Qué es Martín? Martín. ¡Ah! No puedo leer esa parte. ¿Y sobre someplace? Jardín. ¿Qué es Martín? ¡Perdón! ¡Iremos! Martín. ¿En qué idioma te hablo siempre, mi amor? En español. Ahora estamos en México, con mayor razón vamos a hablar en español En eso quedamos, ¿no? Ok, está bien Bueno, pues vámonos por aquí ¡Ah, la madre era blanquita! La nueva vida juntos, vas a ver La madre es blanca y el pendejo es negro No se entiende por qué Te prometo que va a estar todo muy bien Sí, igual atiendo entrevista de trabajo ¡Ay, mi amor! ¡Espérame, espérame! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tarde! ¡Ay, mi amor! ¡Vamos! No tengo más, así que por lo tanto voy a abrir ¿Qué pasa si te opino? ¡No, amigo! ¡Valcar! ¿Eso es a dónde? ¡Amigo! ¡Parece alto dragón de Dragon Ball! ¡Repiola! Prométeme que vas a ser el mejor de tu salón como a tu padre ¡Repiola, la madre! Sí, pero ya viste a tu entrevista Sí, mi amor, pero es que tú eres mi razón de ser Te amo, te adoro Cuídate mucho, por favor, ¿eh? Sí, cuídate Sí, cuídate Sí, cuídate Para nuestro compañero Martín Cruz Esta le tiene unas ganas A ver A ver Esta le tiene unas ganas al pibito Para mí que esta le tiene unas re ganas al pibito Y como no podía A ver A ver, estar acostumbrado No te digo No te digo Le tiene unas ganas Igual Que justo ¿No? Miren Que justo que el asiento Que el asiento que falta, que sobra Justo está al lado de ella O sea Esto es pura coincidencia, miren Justo está al lado de la Chica De esta De esta No sé cómo se llama Pero bueno Justo el asiento que está libre Está al lado de ella Qué casualidad No, es inteligencia Ha de estar acostumbrado a los aplausos Porque trabajó en un circo Hola Martín Soy Sofía ¿De dónde vienes? Sofía Los Ángeles, California Ah, entonces eres como de estas estrellas de Hollywood A cara, ¿no? ¿No? Acafón de Hollywood Ha de ser el hijo del gorila de las películas Te pasas ¿Qué pasas? De la escuela por aceptar a gente como él Qué casualidad Ah, qué justo que el asiento que Era para él Estaba al lado de la De Sofía Oye ¿Seguro que eres de Estados Unidos? Allá todos son güeritos ¿Qué? ¿El presidente de Estados Unidos será como él? Cállate Él te preguntó ¿Quién es el tonto ahora, frijolero? ¡Eso es el horto! ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasa? Guarden silencio, por favor ¿Le gustó a esa? ¡Eh! Tonto más Estoy buscando la calle Presidente Mazarik Te dice que ya di varias vueltas Pero nomás no la encuentro ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Embarazada? Ay, no, no, señor No, ¿cómo cree? Es un mareo Es que estoy estresada Cansada, ya sabe Siéntate, siéntate, siéntate Ay, gracias, señor Un poco de agua A ver Ojalá y todos fueran como usted, señor ¿Sabe? Llevo más de tres entrevistas de trabajo Por una injusticia No me quieren Y fíjese que soy la mejor masajista ¿Qué mejor masajista? Yo no sé qué voy a hacer Para mantener a mi hijo ¿Y por qué dices que Por una injusticia? ¿Por qué asesinaron a mi marido? Por racismo Disculpenme, señor Perdóné que me desahogue Pero es que estoy desesperada Pues sí Lo siento mucho No se llama, señor Se llama Don Tomás Si iría a México Solamente iría A conocer A ver El dicho Y donde está la Virgen de Guadalupe No, obviamente Como yo estaba de ilegal en Estados Unidos Me deportaron Qué barbaridad Miren, mi marido y yo Trabajábamos mucho Para darle un gran futuro a mi hijo Hasta que un día Salí lo del cine Un desgraciado En Estados Unidos pasó, ¿eh? Un desgraciado drogado Descargó todo su odio Sobre mi esposo Por su color de piel Qué barbaridad Ah, porque el Padre Aníbal también Me destrozó toda la vida Me está bien Hielo de amor De todos nuestros sueños Ah, lo acuchilló El sismo acabó Con la vida de mi esposo Ay, cuánto lo siento Es difícil entender Un dolor tan profundo Pero Al menos Sentirse a acompañar Puede El cosa que tiene Don Tomás Tiene un montón de dichos No sé cómo se llama Pero tiene un montón de dichos Gracias por sus palabras, señor Uno de los dichos es Cría cuervos Y le sacarán los ojos Un poco que yo tenía Se quedó en Estados Unidos Pero, ¿sabe qué? Ahora lo único que me importa Es el futuro de mi hijo Bueno, es él Él debe sentirse orgulloso de ti Y apoyándose uno al otro Seguro Salen adelante Se lo prometí a Nelson Voy a sacar adelante A nuestro hijo Nada le va a pasar Mientras yo esté viva, señor Verás Que la justicia Llegará ¿Y mientras qué hago, señor? Pues no No desanimarte Por tu hijo Vas a tener Tario temprano Alguien lo Te va a ayudar Y si no por tu cuenta Puedes trabajar Claro Claro Tienes razón Yo no me voy a quedar Cruzada de brazos Grande, don Tomás Siempre su alma Te lo necesita Martín ¿Ya te cambiaste el uniforme Para que comamos? Ya, mom Anda, hijo Apúrate, por favor ¿Y no te contrataron? Mamá No, hijo Fui a varios espacios Si fuera mi mam Mejor me caso, gente Mejor me caso Porque no quiero No quiero opinar mucho Sobre esta señora Y es muy linda No me cayeron bien mis compañeros Son unos tontos Y el salón no me gusta Quiero regresarme a mi otra escuela Extraño todo Quiero mi comida de allá Mis amigos Mi amor Yo también extraño Pero no nos queda de otra Aparte acá no hay gente de color como yo Mira, hijo En ningún lugar vas a encontrar A una persona exactamente igual que tú Así es que Vemos las cosas buenas Que tiene México Mira ¿Qué tal las enchiladas Que te comiste ayer, eh? Bueno, pero Ah, ¿verdad? Y los taquitos del otro día Vamos a echarle ganas, ¿sí? Las cosas van a estar mejor ¡Las enchiladas Y los taquitos! ¿Por qué es esa pintura? Imagínate Su color de asco ¿Por eso? Hay que bañarlo de pintura blanca Para que no se despegue ¡Hijo de puta! ¿Y si nos castigan? Nadie se va a dar cuenta Tu misión Echársela ¿Yo? Sí, tú Te recomiendo Que te vayas apurando Que vienen nuestros deportes Vámonos ¡Salud, yo! ¡Salud, yo! ¡Salud, yo! Sino que sí, por favor Esta me hace acordar a alguien De un capítulo que vi Así suelto por ahí No sé, pero está muy linda Alguien da ¡Pero la puta que te parió! ¡Pendejo, pendejo! ¡Justo está! ¡Ja! ¡Justo! ¡Justo! Martín La maestra ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás bañado en pintura? No sé, me la echaron Y no sé, ¿sabes quién fue? ¿Viste algo? No, lo único que vi fue Como algunos se burlaron de mí Ay, mira Vete a limpiar Y ahorita vemos, ¿sí? Sí Vete a los ojos Hay alguien que sí sabe Y que sí Vio quiénes fueron Jamás en nuestra escuela Vamos a permitir Ningún acto De discriminación O de cobardía Quiero saber ¿Quién le... Yo ya sé ¿Quién fue? ...hechó la pintura De su compañero Ella lo vio Toto Creo que fue Este Este Y este O creo que fue este 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 Y estos que están acá Uno No, no sé bien Quiénes fueron Pero Ella lo vio todo Sabe quiénes fueron Ok, última oportunidad Si no quieren un castigo general ¡Eso no es justo! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Eso es injusto! No nos puede castigar a todos ¡Ey fue! ¡Ey fue! ¿Qué culpa tengo? Yo no vi nada Pero no tiene razón la hija No es justo que nos castigar a todos ¿Verdad? ¡Sí! ¡A ver, a ver! ¡Chilaxo! ¡Eh! No les di permiso de hablar Y se sientan Y como nadie tiene el valor De decirme quién fue Entonces en los próximos tres días Todos se quedan en serio Al recreo ¡No! A ver, ya la próxima protesta Son cuatro días ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos, amigo! Ok, chito ¿Una suma? ¿Qué no ve qué viene Le va a decir, maestra? Todos son unos niñadosos ¡Tú cállate! Todo esto es tu culpa A ver, Ramón Basta ya ¿Eh? Y ahora, parte Te lleves trabajo extra A tu casa ¡Cállate! Martín, por favor, acompáñame Tú también, siéntate Todos vayan leyendo El capítulo cinco De su libro de historia ¿Eh? Y... No quiero desorden ¿Entendido? Sí, está bien ¿Quién fue? ¡Cállate! Ahora todos me van a odiar más La nenita sabe quién fue No está luchando la culpa de su castigo Pero no es tu culpa, Martín La rubia sabe quién fue Pues la rubia está a reírse, la rubia La rubia que le echó el ojo cuando entró Martín, ¿cómo es posible que tú puedes decir algo así? Es la verdad, maestra No, 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 eso se llama racismo Y no puedes juzgar A una persona ni generalista Por el lugar en el que nacieron Pero ellos empezaron ¿Te digo? Mira A una persona ni generalista Por el lugar en el que nacieron ¿Dónde? Oye, necesito saber quién te hizo eso Porque todas las partes Tienen que tener su castigo Quiero ir a este país Donde todos son unos frijoleros tramposos Martín ¿Cómo es posible que tú puedes decir algo así? Es la verdad, maestra No, 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 eso se llama racismo Y no puedes juzgar A una persona ni generalista Por el lugar en el que nacieron Pero ellos empezaron Mira A ver, Martín Está bien No quiero que ni tú Ni ninguno de tus compañeros Sufra por rechazo Cuando tu mamá te inscribió Me platicó el proceso Que están viviendo por lo de tu papá Y yo soy la primera interesada En que estés bien Ahora me tiene el asma Está más buena vos La maestra Está más buena que Les voy a enseñar con el ejemplo A ti y a tus compañeros Cómo enfrentarse a la vida Si todos nos respetamos Todos vamos a estar mejor Y si alguien comete una falta Va a tener su castigo De eso me encargo yo ¡Picante la maestra! Ahora ese maldito negro Estos tres giles fueron No las vas a pagar Ustedes, ¿verdad? Ustedes me echaron la pintura Pues sí, ¿cómo ves? No te queremos en nuestra escuela Entiéndelo No somos ningunos malditos frijoleros ¡Oh! ¡Le rendió, amigo! Bueno Lo voy a dejar por acá Fue un poco corto Sí, lo sé Pero bueno Nada Espero que les haya gustado No olviden comentar Compartir Darle like Suscribirse Y activar la campanita Y seguirme en las redes sociales Abajo en la descripción Nos vemos En un próximo Video Video Adiós La parte 2 Recuerden Próximo viernes